Francisco Astudillo Uribe de 30 años de Texcoco. El 2 de enero mi mamá, Berta Uribe de Astudillo, falleció a los 77 años. Ella siempre los escuchó. Los quería muchísimo. Nunca pude marcarles para felicitarla a través de ustedes o dedicarle una canción. Hoy me decidí. Me recuerdan mucho a ella y lamento no haber hecho esto mientras ella vivía. Cuando era joven me caían bien gordos, pero ahora que soy adulto comprendo por qué mi mamá los escuchaba y me traen muy buenos recuerdos. ¿Pero te fijaste la edad? Sí. 30 años. Y ya es adulto. Y ya es adulto. No lo dejen solo. Espérenme, espérenme, espérenme. Otra vez. De nuevo. Otra vez, a ver. Solo. Denle tiempo, denle tiempo. Checo encontró ocupado su lugar, pero Gotita ya estaba lista. Yo no pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo. De inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado que sabe a bombón. Amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance. Sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un bebito y la mano agarró. Se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallito, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Amorcito adormecido de mi corazón. Cariñito azucarado que sabe a bombón. Amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance. Sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró. Se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallito, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. En el más dulce amor. ¡Bien! 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 ¡Gotita, Gabriela! ¿Cuál es el cariño más azucaradito que te dan a ti? ¿Quién? Pues, yo creo que mi hermanita, antes de irse a la escuela, y que yo todavía no es hora de yo irme a la mía, me da un besito. Y yo creo que esa es una muestra de afecto muy azucarado para mí. A mí un perro. ¿Un beso? Sí. ¿Que te dé un beso un perro? Sí. Pues, bueno, sí, pero se siente viscoso. ¿Pero por qué lo andas probando? Yo digo en mi mano. Hay perros que lamen la mano, y hay otros que nada más con la nariz, ¿no? Como que el besito es de naricita a tu piel. Sí, sí, también. Pues, es una muestra de afecto, de que le caes bien. De que me necesita, como yo era él. Y qué curioso, de veras, su nariz como es altamente olfativa, siempre está húmeda. Mi perrita, llego a la casa de ustedes. Gracias. Y me besa los pies, porque es lo único que alcanza. Está tan chiquita, que nada más es... Pues, agáchate. Me agacha. Se pone sus piernitas aquí, este, cerca de mis rodillas, y ya le hago el cariñito, así. Pero siempre, siempre está ahí en la puerta. Parece que oliera cuando yo voy llegando. Abro la puerta y ya está ahí esperando. Se siente bonito. Presienten, ¿no?, los animales. Cuando va llegando su dueño. Una de mis hermanas llegaba a casa de mi abuelita y mi abuelita tiene un perico. Y entonces el perico le da besos a mi hermana en su dedito, ¿no? Pero a mí me sorprendió porque ahí nada más es con mi hermana. A nadie más besa ese perico, pero a mí sí me dio gracia eso. Se encariña el perico y sabe quién lo saca de su jaula. Y llegas y empieza el perico a alborotar, a silbar, a hacer algún sonido porque quiere que se acerque la persona, que lo libera y lo saca un ratito. Hay un perico que, de un familiar que, como tiene a su niño chiquito, pues oye que le dice papá. Y así le dice el perico cuando llega. ¡Papá! ¡Papá! Y empieza a gritar y gritar. ¡Papá! ¡Papá! Hasta que lo saca de la jaula ya está tranquilo. Son muy caros esos animales, ¿verdad? Han alcanzado cotizaciones muy elevadas, sobre todo cuando ya saben hablar. Saben abrir la jaula algunos. Me acordé de un caso que apenas dijimos de un perico que cambió de dueño pero que después soltó la sopa de todo lo que hacían en la otra casa. No me acuerdo si eran delincuentes o algo así. ¿Qué era? No, se peleaban. Ah, sí, sí. Una pareja que discutía y se insultaba. Y entonces el perico hizo como la obra teatral, ¿no? Se peleaba y se contestaba con todo y groserías y todo. Vi una señora por su calendario, ¿no?, en la semana y me platicó que tiene un perico ella que habla y que ya se aprendió varios nombres de los integrantes del programa. Me dio mucha risa y dice, es que como siempre oíamos, ¡pon a Héctor! Y el perico, ¡a Héctor! Que empieza a gritar los nombres. Gotita, Checo, Manelis. Dice, algunos ya, dice, entre semana, dice Adelita. Dice, como siempre está oyendo todos los nombres en el radio, y ella está aprendiendo los nombres. Dice, y ya nombra como unos seis o siete nombres de los integrantes. Paula Torres Rodríguez, de 67 años, en el Arenal. En la cuarta sección de esta colonia tenemos un jardín al que le llamamos el Jardín de los Pericos. Yo creo que habitan unos 500 pericos. Pero pericos, pericos, ¿eh? Es una algarabía de estos animalitos. Viven en una palmera que está dentro de un kinder y ahí bajan y suben. Las maestras les dan pan, tortilla y todos cooperamos con su alimentación. Por las tardes vemos pasar una parvada verde que va a la Alameda Oriente y luego de regreso. Desde Durango, en un pueblito llamado Tlahualilo, 68 años, María García Ruiz. Mi mamá, que en paz descanse, tenía un gatito. Ella vivía en el rancho y trataba a su gato mejor que si fuera una persona. Le daba leche, carne, etc. Y el gato dormía donde se le antojaba. Cuando mi mamá falleció, el gato le lloraba por toda la casa, como que la andaba buscando. Le hablábamos y a nosotros no nos hacía caso. A los pocos días que no la encontró, yo creo que como a la semana, simplemente desapareció. Quién sabe a dónde se fue, pero no volvió. Uriel Valencia, ¡qué hermosa Gabrielita! Ya lució su voz, ahora que luzca su vestido. Uy, 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 Ariadna. Señor Héctor, háganos favor de pedirle una vuelta a Ariadna, que hoy viene muy hermosa, como siempre, pero hoy exageró. Que te des una vuelta por la manzana, Ariadna. ¿Ah, ya venía? Sí, sí, ya. Yo verde. Ah, no va a pasar por los tamales. Sí, claro. Un guajolota.